Tengo entendido que en los próximos meses el primer ministro de Israel, Ixar Rabin, estaría en este mismo lugar donde estoy yo, invitado por Leheim y por la unión de Oxford. En mis varios viajes a Israel, pude estar con él y conocer a este gran hombre, que ya no está más con nosotros. Por tal motivo les pido que me acompañen en un minuto de silencio en memoria de este gran héroe de la paz. No, I think that we come here to enrich ourselves. Creo que podemos agregarle a la técnica que tenemos nosotros la velocidad de los europeos. Aunque algunos seguimos siendo lentos. Todavía sueño con ser el mejor del mundo. ¿Todavía García Blanco, Maradona en Oxford, sueña con ser el mejor del mundo? Tiene razón porque en este momento no lo es. Pero durante mucho tiempo lo fue. Debe ser el jugador más considerado del mundo. Debe ser el jugador más respetado por sus colegas. ¿Usted no se imagina cuánto importa esto en este ambiente controvertido de disputa y competencia que es el fútbol? Y que a veces no alcanza una competencia absolutamente leal. Donde, como en cualquier actividad del ser humano, caminan los celos, las envidias, los quemores. Los colegas del mundo entero todavía dicen que Maradona es el número uno. Aunque efectivamente en lo futbolístico creo que no lo es. ¿No lo es? ¿No lo es? Creo que no. En lo futbolístico ahora no lo es. No me pida, por favor, que determine quién es el uno. Porque me costaría muchísimo trabajo. Es la vieja historia de Pelé. Claro, pero ahora no lo es en este momento. Pero ahora ha vuelto a demostrar que es un talento poco común. Que es un tocado por la varita mágica. No voy a decir ninguna cosa original. No, no. Porque además creo que no me da el talento como para encontrar frases originales. Que puede pintar el fútbol con un botín, el izquierdo. Y que todavía tiene ingenio, aunque no tenga mucho físico, para escaparle a la fricción de un fútbol que es eminentemente físico. ¿Qué sintió cuando lo vio a Maradona en Oxford? Sentí, me acordé, mejor dicho, cuando lo conocí, cuando era un pibe. Cuando pensó en Argentinos Juniors. Y yo digo, es muy importante el fútbol, o ha sido muy importante el fútbol para Maradona. Creo que el fútbol es muy importante como plataforma de lanzamiento de la popularidad. Porque fíjese que Maradona viajó desde Villa Fiorito a Oxford. Seguramente que los sueños incubados por este pequeñín de melena enrulada que vivía en una casa muy pobre y que jugaba al fútbol en un potrero muy pobre y con una pelota muy pobre y con ropa muy pobre, incubaba sueños de fútbol. Pero no se la había pasado por la cabeza nunca, que alguna vez podía ir a Oxford. Claro, esto de ayer no. No. Esto de ayer no. Sin embargo, ¿sabe una cosa? Me parece que salió del trance con muchísima dignidad. Salió bien del trance. Sí, lo vio bien en el discurso. Maradona no es un catedrático, salvo de la pelota. Pero salió con altura. ¿Habrá escrito él el discurso o se lo escribieron? No lo sé. ¿No tiene información sobre eso? No, no tengo información sobre ese tema. Pero me parece que, sobre todo en algunas respuestas que le escuché, salió con altura. Hay una cosa que me parece fundamental. Es decir, más allá de lo ceremonioso del lugar, de la sala, de lo catedrático de la sala, él fue legítimo. Él fue legítimo. Él fue él, ¿no? Él fue Maradona. Él sabía dónde estaba, intentó y lo logró comportarse correctamente, pero sin perder su identidad. Es Diego Armando Maradona. Que a usted, o a otros, o a mí, de pronto no nos gustarán algunas cosas de Maradona, o que diga determinadas cosas. Pero siempre discuto algo que es fundamental. Fíjese usted que quienes discuten las apreciaciones de Maradona, quienes discuten las opiniones de Maradona, que yo digo que tiene todo el derecho a darlas, porque si vota, si va al cuarto oscuro a votar, tiene derecho a opinar, como todo ciudadano. Que de pronto opine y se equivoque, o que opine y que a mucha gente no le gusta, quienes generalmente lo castigan por eso, son aquellos que no son la gente del fútbol. Pero que sin embargo, muchos de ellos, sin ir al fútbol, hablan de fútbol. ¿A usted qué no le gusta de Maradona? Yo creo que a veces Diego tiene improntos, arranques de soberbia, que no me gustan, y él lo sabe que yo se lo he dicho. Pero hay entre Maradona y yo una relación, le diría que con un marcado respeto. Yo tengo un marcado respeto hacia él, y él tiene un marcado respeto y cariño hacia mí. ¿Usted cuando lo conoció, qué edad tenía él? Tenía 17 años, 16 años. ¿Usted sabe que yo nunca lo tuteé? Nunca. Ni permitió que... Yo no lo tuteé, y al no tutearlo, casi le impedía a él que me tuteara. Es decir, tenemos... Pero eso no pasa por el tuteo o por el tuteo. No, no. Pero tengo una excelente relación. Sé que es mucho, pero mucho mejor persona de lo que algunos creen. Sé que ha sufrido mucho. Sé que a veces sufre mucho. Y para mí tiene un aspecto de valorización fundamental. Llegó donde creo que nadie ha llegado en el fútbol. Pero jamás se olvidó de mirar hacia atrás donde estaba su familia. Y eso para mí es muy importante. No ocultó ni su raíz, ni su humildad de pequeño, ni la pobreza de una familia que luchó por subsistir. Nada, no ocultó nada. Y su familia para él es lo fundamental, es lo primero. Ahora, Horacio, usted dijo que a usted no le gusta la soberbia de Maradona en algunas oportunidades. Ayer no fue soberbio. No, ayer fue fantástico Maradona. Fantástico. Estupendo. Yo creo que a muchos llamó la atención, ¿no? La actitud de él. ¿Sabes cuándo es soberbio? Cuando se enoja. Hay algo que lo enoja y entonces se pone soberbio, se pone mal. Ahora, muchas veces se enoja por cualquier cosa. Hay veces que se enoja por cosas que no deberían enojarse. O por todo. Que no deberían enojarse. Pero yo lo quiero muchísimo porque le digo, yo le conozco la entraña. Creo que es un buen tipo. Y llegó a lo que llegó y está allí y lo vimos en Oxford. Y reitero, desde Villa Fiorito viajó a Oxford. ¿Qué cree usted que le dejó ayer Maradona a esas casi mil personas que estaban en ese ambiente? Fundamentalmente, conocieron la identidad real de Maradona. Conocieron en ese rato a Maradona como es. Exactamente como es. No se vistió distinto a como es. Fue con la ropa que generalmente lleva Maradona desde adentro. No importa si es un traje de sede italiana y una camisa de gual suizo. No, eso no importa. No. Fue con la ropa de adentro. Que sale desde adentro. Ese fue Maradona. Ahora, Maradona de ahora, un hombre, un pibe, él se ha cultivado, su relación le ha permitido mejorar muchísimas cosas en su vida. Se ha dado cuenta que había necesidad de mejorar cosas en su vida en lo que hace a lo superficial, por lo menos. Claro. En lo que hace a su trato, a su manera de expresarse, aunque a veces le sale el indio de adentro. Está bien. Pero yo creo que Maradona ayer hizo un dignísimo papel en Oxford. Ahora, vio que todo empezó muy frío, ¿no? Sí, sí. Es muy intuitivo. Y ¿sabe una cosa? Creo que desde adentro es muy inteligente. Es muy inteligente. Es un gran perceptivo. Se da cuenta de inmediato cuál es la situación y cuál es el clima de la cosa. ¿Cómo está Maradona hoy, futbolísticamente? Usted que es un entendido de esto. Bien. No, entendido. ¿En este país quién no es entendido de fútbol? No, no, está bien, pero usted es un profesional de esto. Bien. Sin un rendimiento físico a pleno. ¿Cuántos puntos? De 1 a 10. Es una pregunta difícil. Es difícil. Te voy a explicar por qué es difícil. Porque si usted me toma el parámetro del mejor momento de Maradona, ¿vamos a poner un tope mundial 86? Sí. Y yo le diría que está a 5. Está a la mitad de lo que era cuando jugó el campeonato mundial de México. Pero yo tengo en cuenta muchísimas cosas que pasaron por la vida de Maradona, que le pasaron a Maradona, su inactividad, su ausencia de las canchas de fútbol, que para un jugador a nivel de alta competencia es un problema muy serio. Esto no es cuestión de hacer una dieta severa y bajar 12 kilos o 14 kilos y entrenarse tres meses. Hay un problema, un profundo problema fisiológico aquí para rendir a nivel de alta competencia. Yo creo que todavía físicamente... Él es muy difícil que recupere aquel nivel físico espectacular que tuvo en algún momento. Pero yo le voy a tratar de dar una imagen. Hay una frase que dicen muy comúnmente los toreros. Hay que andar bien de la terraza. Y Maradona anda bien de la terraza. Maradona se da cuenta por dónde pasa el partido. Maradona se da cuenta por dónde quiere jugar el partido. Maradona cancinamente se da cuenta en qué lugar de la cancha le conviene más pararse. Entonces con su inteligencia rompe todos los esquemas de bloqueo zonal que intentan hacer. Yo quiero, eso sí, quiero saber qué va a pasar con Maradona cuando encuentre una marcación personal de un jugador inteligente. Claro, porque el fútbol argentino hoy por hoy está chato, ¿no? Sí. Por eso Maradona de alguna manera se destaca. Claro, y porque nadie se ha atrevido a poner una marca personal. Cuando hablo de marca personal no hablo. De golpes. No, no de romperlo. No, bajo ningún concepto. No, hablo de una marca personal, de un jugador inteligente. De un jugador inteligente que sepa cómo anticiparlo. Pero que además tenga fundamentalmente una reacción física que no tiene Maradona. Para compensar la velocidad mental que tiene Maradona. Sí, los dos segundos que está él adelantado. Bochini. Bochini. ¿Alguna vez Trocero le dijo a Bochini en un vestuario después de una victoria... ...